El fraude en Venezuela estaba anunciado por Luis Alberto Villamarín Pulido. Advertimos la semana pasada que había ilusos dentro y fuera de Venezuela, atribuyéndole dotes y dones casi mágicos a María Corina Machado. Obviamente la luchadora mujer es un símbolo de tenacidad política y sensatez patriótica, pero no puede hacer nada sola, en medio de una horas oposición venezolana, carente de plan estratégico y objetivos diferentes, a desear la salida de Maduro del poder para ocuparlo ellos. Es imposible que la banda mafiosa que desgobierna a Venezuela entregue el poder, aceptando los resultados reales de las votaciones. Lo grave es que en Colombia vamos para allá, porque solo se habla de que la solución a nuestras desgracias políticas es que salga Petru del poder. Igual que en Venezuela, en Colombia no hay partidos políticos, sino caciquitos con una empresa lectorera propia, enamorados del poder para satisfacer sus fines personales o de los de sus cómplices. No se ha podido organizar una respuesta seria a tan grave realidad, porque en el caso particular de las reservas y veteranos, solo se habla de candidatos sin saber de qué o para qué. Además de oportunistas haciéndole mandados a Petru, con el cuento chino, que es mejor estar ahí que no estar. Entre tanto, en la mal llamada derecha solo se habla de poner como reemplazos de Petru y su banda a los causantes de que ese sujeto haya ganado la presidencia. La realidad es, o cambiamos de mentalidad política, o seguiremos el trágico destino venezolano.